Yo no les había dicho, pero también me los quité. Yo no les había dicho, pero también me los quité. ¡En exclusiva para hoy! ¡En exclusiva para hoy! Andrea Legarreta confiesa que se quitó los implantes. Luego de ser testigos del cambio que presentó Michelle Renaud tras quitarse los implantes, pudimos notar lo aliviada que se sentía. Es así que la conductora del programa hoy se solidarizó con ella compartiendo por experiencia propia que de igual manera se los había retirado. Yo no les había dicho, pero también me los quité. ¿De verdad? Yo me los quiero quitar, ¿de verdad? Sí, me quité los implantes, no lo había comentado. ¡En exclusiva para hoy! Por su parte, Shanique Berman dijo también urgirle quitárselos, ya que siente que la hace ver más mayor. A través de una entrevista con Michelle Renaud, reflexionó sobre lo importante que es la honestidad y congruencia en cada persona para evitar problemas. Michelle dijo haber adoptado la honestidad en su personalidad, hecho que considera la ha llevado por buen camino. De verdad soy súper honesta con lo que siento, con lo que pienso y con lo que digo. O sea, yo no trato de caerte bien, ojalá te caiga bien ya, si no, pues tu problema, ¿no? Tu problema, ¿no? Cuenta una de las vivencias que la hizo reconsiderar y retirarse los implantes. Pues mi cara la tenía muy mal porque los implantes me intoxicaban y entonces estaba llena yo de acné, ¿no? Estaba llena yo de acné, ¿no? La actriz comentó que Suria Vega fue el vivo reflejo de cómo ella quería tener el cutis. Sin una gota de maquillaje, y de verdad, pune, o sea, esto yo creo que fue hace 10 años, y me quedé impresionada y dije, guau, qué mujer tan bella, qué cutis tan perfecto, y mi sueño era como, quiero lograr hacer eso, ¿no? Y de pronto un día dije, pues hazlo. Recuerda que mal la pasó al darse cuenta que sus dolores eran debido a los implantes. Porque tuve 8 años, muchos problemas de salud que no sabía que eran por los implantes, moretones enormes que me hicieron pruebas para ver si tenía lupus, leucemia, cualquier cosa, y nunca entendían de qué era. Al respecto, Andrea Legarreta nos ilustró sobre el tema. De igual manera, explicó cuál fue la razón para que se los haya quitado definitivamente. Yo decidí, precisamente no porque me sintiera mal o por algún tipo de enfermedad, porque quise ya no tener el lácteo adentro. Pero, ¿será que le dolió mucho? Finalmente aseveró que la decisión de una operación estética se debe analizar con conciencia. Entonces, bueno, no es como que yo le esté diciendo que hagan o que no hagan, nada más decimos que a algunas nos va mejor que a otras, sin embargo, bueno, pues es una decisión íntima. Y hay que revisarse constantemente. Pero no fue esa la única intervención estética en la historia de Andrea. La presentadora comentó que cuando era adolescente también se operó la nariz para mejorar su aspecto. Hace muchos años, cuando era muy jovencita, ponle unos 17 o 18 años, tenía una bolita en la nariz, esa chiquita me la limaron y ya. Hay gente que no lo nota porque realmente era la punta y nada cambió. Era como una mini bolita que no me gustaba, explicó. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.